Hola, bienvenidos un día más a esta serie y hoy os traigo con 5 dubs de coloretes. Así que no me enrollo más y solamente queda decir, dentro vídeo. Bueno, pues hoy os voy a estar trayendo, como he dicho anteriormente, 5 dubs que son nada más y nada menos que de la marca NARS, el Dolce Vita, cuesta 29 dólares y el dubs sería de la marca ELF, el Blushin Ross, que solamente cuesta 3 dólares. A continuación, tendríamos el Benefit Colarista, con 28 dólares, contra el de Rimmel London, el Pink Sorbet, que este solamente cuesta 4 dólares. A continuación, también tenemos otro de NARS, que es el Organs, que cuesta 30 dólares, contra el de Milani, el Blushin Ross, que cuesta nada más que 7 dólares. A continuación, os traigo uno de MAC, el Warm Soul, que cuesta 32 dólares. Y el DUB es de Wet n Wild, el Rost Champagne, por solamente 3 dólares. Y, por último, y no menos importante, el MAC, el Melba, que cuesta 22 dólares. Su DUB sería el NYX, el MAUV, que cuesta nada más que 6 dólares. Bueno, espero que os hayan gustado estos 5 dubs que os he traído hoy, y así poder ahorrarnos unos dineritos. Y nos vemos la próxima semana con otro nuevo vídeo, así que ¡hasta luego! Gracias. 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 Gracias.